La Corte Constitucional abrió la posibilidad para que menores de edad registren su cambio de sexo en su registro civil si consideran que éste no concuerda con su identidad sexual. El alto tribunal indicó que en ocasiones anteriores ha reconocido la obligación del Estado colombiano de proteger y garantizar los derechos de las personas con identidades de género diversas. El alto tribunal señaló que el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad sexual y de género son aplicables a adultos y niños por igual. La Corte Constitucional